Hola, muy buena mañanita. Pues ahora estamos transmitiendo, ahora nos encontramos aquí, estamos aquí en el puerto de Veracruz, y bueno, hoy es un día muy especial y vamos a homenajear a nuestras primerísimas en el hogar, porque pues, la verdad, sucede lo que sucede en la canción de arrepentido, así es que bueno, hoy este homenaje es para las primerísimas del hogar, para todos y cada uno de mis compañeros en el volante, dedicada a sus señoras esposas, así es que bueno, pues vamos a dedicárselas con mucho cariño, un homenaje para nuestras primerísimas, ¿ok? Un homenaje a las treinta y unos en el hogar de parte de nosotros, ¿ok? ¡Ale! Escuchen la melodía, mis muchachos, empezamos el camino, escúchenla, por favor, dice la ropa así. El trabajo está tarde para que ella no le falte nada, en su nido de amor ella lo espera enamorada, él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es tu responsable, pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está acabando, la pasión se controló, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien cómo ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien cómo ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. Porque esa actriz es mi alma, si yo la quiero mucho, verdad de Dios, ¡Vale! Y si yo me corto bien en el trailer, verdad de Dios, un abrazo, a todas las hermosas personas, pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está acabando, la pasión se controló, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novio, que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien cómo ganar su corazón, que necesita un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su vientre mariposa, que ella tiene frío en su corazón, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. Un abrazo, Chapo, por tus melodías. Gracias, bye.